Hola, soy Candelaria Frías, tengo 17 años, soy de la promo y represento al primero A, al primero B y al tercero E. Bueno, nos invitamos a participar este viernes de la elección reina en Arrieta a las 21.30. Bueno, la elección fue tomada por mis amigas y por una de mis tías que me tenía diciendo que salga. Y bueno, me engancharon y bueno, salí. Y en el transcurso del año, bueno, bien, los estudios bien, todo bien. Gracias a Dios. Bueno, y contame, ¿representas a tu curso? No, represento al segundo B. Al segundo B. ¿Y qué se viene? ¿Cómo están preparando todo para el viernes? A full. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Estás trabajando? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Va a ser en Arrieta, a la hora todavía no sabemos. Una vez que ya está, una vez que estén hablando del escenario, ya nos van a decir los horarios. Que vengan, que bueno, como es una experiencia única para nosotras, así que no sé, que vengan, las pasen bien y que los disfruten. Hola, me llamo Marta Reynoso, represento al tercero B. Quería invitarlos a la elección reina que se realizará el día viernes 16 en el complejo Arminio Arrieta a 21.30. Hola, mi nombre es Florencia Lazarte, soy de quinto año y represento al quinto E y segundo E. Bueno, este año se viene la elección de reina y los invitamos a todos para pasar una hermosa velada a las 9 y media de la noche, el día viernes 16 de agosto. Y bueno, nada, lo esperamos. Y quería decirles de que este año disfruten a full, pero que siempre cuidando su bienestar. Hola, soy Jamin Vélez, represento al curso quinto D. Soy parte de la promo también y quería invitarles este día viernes 16 a la gran elección de reina de la escuela normal. La verdad que trabajamos mucho junto a toda la promo, es una hermosa experiencia y de verdad pusimos tanto esfuerzo, así que esperamos verlo ese día. Y espero que les guste nuestra temática y todo lo que hicimos con mucho esfuerzo, junto a los padres de la comisión. Y por sobre todo agradecer a cada padre que nos ayudó, también a los chicos que pusieron su esfuerzo, que a veces fueron a la mañana, a la tarde y nos quedamos hasta tarde haciendo las cosas. Y es una hermosa experiencia de verdad, así que a los chicos que están en cuarto les puedo decir que espero que para el año sea un hermoso año, que disfruten cada momento, cada segundo al máximo, porque es lo más hermoso que les va a pasar. Y son anécdotas también que les va a quedar para sus hijos y para todas sus familias.